¡Vamos, Colombia! Esta es la tercera fecha del atletismo bolivariano aquí en Valle de Upar. La velocidad boliviana estuvo también presente, tanto en 100 metros como en 200 metros. Hoy se corrió las semifinales de 200 metros y aquí le vamos a preguntar a la representante de Bolivia su nombre y cómo le ha ido. Hola, mi nombre es Titino Cosa, he participado en los 200 metros hoy día y anteriormente en los 100 y fue una experiencia muy buena, ¿no? ¿Cómo estuvo los 100 metros? Fue una prueba muy, muy reñida con grandes atletas y me sentí muy bien, la verdad. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre 100 metros y 200? ¿Cuál consideras que le hiciste mejor? Yo creo que me fue mejor en los 100 por el tema de la altura y 200 fue más reñido hoy día. Para hoy estaba programado que también tu compañero tenía que participar, solamente estuviste tú presente, ¿sabes algo nos puede decir? Sí, creo que Sebastián sintió un dolor aquí en la pierna y que no le pudo dejar competir hoy día. ¿Esta marca que hiciste hoy día cuánto fue? Hoy dice 21.80, que no fue mi mejor marca. ¿Esto te permitió o no clasificar a la final o también es una buena marca o estamos todavía cerca? No, todavía estamos cerca para la final, pero no pude entrar a la final. Bueno, te vimos en el inicio de los 200 metros igualar las fuerzas con tus oponentes, sin embargo, yo creo que esto obedece a las tácticas y la preparación. ¿Cómo te sentiste en los últimos metros? Sí, los primeros 100 estuve muy parejos, pero después de los últimos 100 me fueron dejando un poco más. Me sentí un poco más pesado y no sé, yo creo que la altura me afectó. En general, ¿cómo te sientes en Valle de Upar después de viajar desde Bolivia? Que todos los vuelos son al amanecer y había que hacer una conexión en Bogotá. ¿Cómo lo recibieron en la villa? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo has estado tú? Sí, no fue un viaje muy largo, un poco cansado, la verdad. Pero el recibimiento de todo Valle de Upar fue muy bonito, muy lindo y todo el lugar es muy bonito. Bueno, ¿algunos problemas en la villa, con el comedor, con el transporte? La villa está un poco recién a terminar de construir y no hay agua caliente y algunos desperfectos que hay en la villa, ¿no? Pero el tema de la alimentación está muy bien. ¿Puedes decirnos ahora en tus planes cuál es el próximo paso? ¿Para qué competencias te estás preparando? Ahora, después de esto me voy a preparar para los Juegos Ode Sur, que es en Paraguay. Más bien, ya tenemos la marca que hicimos en Cochabamba. Y a prepararnos para eso mucho mejor. Bueno, en estos momentos te están viendo no solamente en Bolivia, también en Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo. ¿Puedes darles un saludo? Sí, ¿no? Un saludo para todos los bolivianos y todas las personas que nos ven. Siempre es motivante, ¿no? Que nos vean y nos apoyen. Bueno, gracias por tus palabras. Está lloviendo en estos momentos aquí en Valle de Upar. Esta es la pista a la gota fría aquí en Valle de Upar en los 19º Juegos Bolivarianos. Aquí se han realizado ya tres jornadas. Hoy las solicitadas de 200 metros, donde Bolivia no pudo clasificar. Mañana, mañana es la cuarta fecha. Mañana lunes estará corriendo aquí en los 10.000 metros. Héctor Garibay y Vidal Vasco darán 24 puertas a este óvalo. Y hay buenas posibilidades. Mañana es la tarde.